¡Suscríbete al canal! 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 23 como luchador profesional me llevo a mi vitrina 39 cabelleras 5 derrotas, 6 derrotas no recuerdo bien campeonatos muchísimas gracias a todos de verdad de corazón no es fácil decir adiós pero bueno, el momento ha llegado y lo hago como los grandes porque pues habrá gente que no le guste que diga no pasa nada habrá gente que le agrade que sienta desilusionado, triste por este adiós pero bueno, soy como la América o me odian un saludante cordial a toda la gente, aquí está ya haciéndolo público máximo para toda la gente que me ha estado preguntando a mi también, no es por salud el ya lo dijo, no es por salud no es porque ande mal como toda la gente lo está diciendo por eso lo hizo el ahorita en vivo sus decisiones tiene siempre lo he apoyado yo si esa es su decisión adelante obviamente sabemos que esta puerta de la lucha libre pues él es muy grande para él cuando quiera regresar se lo he dicho que tiene el apoyo de todos sus fans de todos nosotros ahorita él se va a enfocar más a New Exotic él va a quedar pues a cargo de los nuevos valores que quiere que quiere impulsar de darle a esta empresa por eso es su decisión quiere enfocarse más a como empresario como New Exotic obviamente somos los dos estamos los dos pero pues él se va a hacer cargo ahorita pero pues ya toda la gente lo sabe está bien de salud está bien de todo tiene sus decisiones yo lo apoyo esperemos que todos lo apoyen a mi si me duele que se vaya que se vaya porque habíamos hecho una pareja aclaro las chicas superpoderosas siempre van a estar porque no hay segundas copias y obviamente pues lo forjamos nosotros y se va a quedar en el corazón de todos toda la gente sabe quienes fueron las chicas superpoderosas Pimpi, Máximo y Bugambilia entonces siempre van a estar ahí pues obviamente seguirlo apoyando este 18 de febrero esperen la sorpresa donde se va a presentar New Exotic que es la segunda función ya lo estoy haciendo público 18 de febrero en un lugar que nadie se lo espera y obviamente ahí van a ir a apoyar a Máximo que va a ser una de sus despedidas donde estaremos ahí juntos porque pues ya estaba el cartel va a cumplir con sus fechas toda la gente que quiera apoyarlo ahí mostrarle su muestra de cariño todos sus fans que quieran ahí convivir con él ahí va a estar el 18 y pues ya lo dijo no te vas a poder sentimentar tu propia señora ya lo dijo mi compadre me abandona y pues ni modo hay que respetar las decisiones se quiere ir como los grandes y pues toda la gente ya lo dijo el público aquí estamos públicos los dos se retira y se retira bien bueno y pues también este pues ahí les encargo mucho a mi familia a la familia Alvarado Psycho a los brazos a la nueva generación a mi tío Superbrazo ahí se los encargo mucho por favor este tenganles el mismo cariño que le tuvieron a Máximo cuídenmelos mucho cuídense mucho mucha salud para todos ustedes no bajen la guardia recuerden que aún sigue aún sigue la la pelea contra este este problema que yo creo que nos ha dado en la torre a todos este no bajen la guardia mucha salud para toda su familia un besote grande enorme de parte de su amigo Máximo se les quiere y se los va a extrañar nos vemos pronto besos chau chau chau